Buenas tardes, continuamos con la 14 edición de Foro Empleo, esta vez tenemos a Alejandro Álvarez. Buenas tardes Alejandro. Buenas tardes, Ucaina. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu empleo? Pues mira, mi empresa, nuestra empresa, es una empresa de tecnología de información para recursos humanos. Nosotros nacimos en el año 3 en Madrid y nos hemos ido expandiendo por toda España, tenemos oficinas en Andalucía, en Barcelona y también en Bélgica y en México. Somos ya más de 120 consultores, trabajamos con las tecnologías más innovadoras relativas a recursos humanos, en particular el producto SAP que probablemente conozcas y productos en la nube como SuccessFactors y Cornerstone. ¿Cuál es el perfil técnico que tenéis a la hora de contratar a nuevos empleados? Pues tenemos, esta mosca me está haciendo mucha gracia, tenemos dos tipos de perfiles. Por un lado, un perfil cuyo foco es el cliente, que lo que hace es operar los sistemas que nosotros hacemos para dar servicio a nuestros clientes y que suelen ser graduados en relaciones laborales o en recursos humanos. Y por otro lado, perfiles muy enfocados a la tecnología, que suelen ser o informáticos o ingenieros en telecomunicación y relacionados, y posiciones relacionadas. ¿En cuanto al ámbito de comunicación, los periodistas tendrían cabida en algún sector en vuestra empresa? Bueno, de hecho, una de las posiciones que tenemos en el departamento de marketing cumple la función de comunicación interna y externa. Damos mucha importancia a la comunicación de participación en eventos, de diferentes hitos que cumplimos en el desarrollo de la plataforma. En fin, que la comunicación para nosotros es muy importante. ¿En cuanto a nuevos graduados, soléis contratar a estudiantes que se hayan estudiado en la UCLM o en Castilla-La Mancha? Empezamos ahora y estamos muy interesados porque acabamos de abrir un centro nuevo en Albacete y esa es la razón fundamental por la que estamos en este foro. Porque hemos expandido para este centro y estamos buscando esos dos tipos de perfiles. No solo recién titulados, sino también de último año para hacer prácticas de empresa. ¿Cuáles son las características que tienen que tener para tener más posibilidades a la hora de optar el trabajo? Bueno, si su perfil de estudios coincide con el que estamos hablando, te voy a contestar de una manera. Nosotros tenemos tres valores en la empresa que destacamos y queremos destacar, que son la humildad, el compromiso y el espíritu de superación. Aquellos cuyo temperamento, carácter, manera de ser, valores se parezcan más a estos, serán los que encajarán mucho mejor en la compañía. ¿Has dicho que también tenéis sede en Bélgica? ¿Cogéis personas de aquí o la lleváis ahí o son personas que están en Bélgica? Ambas cosas. Es decir, aquellos que están interesados en trabajar en proyectos internacionales y viajar, no solamente a Bruselas, sino también a, porque es en todo Benelux y en el norte de Francia. A París, a Ámsterdam, tenemos muchos proyectos ahí y hacemos intercambio. Suelen ser estancias entre, típicamente entre seis, ocho, ocho meses, un año. ¿Tenéis intención de tener sedes en otros países, ya no sea solo en Europa, sino también fuera de Europa? Bueno, fuera de Europa ya tenemos una sede en México y seguimos desarrollando negocio en México. Los tiros ahora no van tanto por Latinoamérica, sino por desarrollar más negocio en Europa. Continuar y a lo mejor abrir Francia, Holanda, más que desarrollar por Latinoamérica. Pero bueno. En cuanto a los objetivos de la empresa, ¿cuáles serían actualmente? Ahora mismo estamos muy enfocados en el modelo que nosotros denominamos el Emplea 360. El Emplea 360 es una plataforma diseñada por nosotros que da el servicio completo para la gestión de recursos humanos de la empresa, para todas las prácticas, desde la selección, el onboarding, el desarrollo profesional, la formación, desarrollo y la administración de personal en la nómina. Con lo cual la empresa se olvida tanto de la plataforma tecnológica que le ponemos a su disposición, una plataforma líder, como de la operación de la misma, con lo cual no tiene que tener ni siquiera recursos humanos. Es decir, nosotros como boutique de recursos humanos le damos todo el servicio. Plataforma y el servicio y la operación. ¿Es la primera vez que participáis en el evento del Foro Empleo? Yo lo habéis hecho anteriormente. En el Foro de Empleo de la Universidad de Castilla-La Mancha es la primera vez. Hemos participado en otros foros, en otras universidades, pero en Castilla-La Mancha es la primera vez. ¿Y cómo va de momento? Muy bien. Estamos teniendo mucha aceptación. Hemos echado en falta informáticos y telecos, que vienen poco al foro. Debe ser que como están casi todos colocados, por eso vienen poco. ¿Cómo les llamaría la atención para que se interesaran en acudir a vuestra empresa a informarse o a echar su currículo? Ya que me imagino que habrá muchísima gente de cuarto que esté interesada. Sí. ¿Cómo les llamaría la atención? Bien. Yo creo que los que trabajan con nosotros se desarrollan y se lo pasan bien. Se ilusionan con nosotros. Se ilusionan con nosotros. ¿Y hay alumnos que realizan prácticas en vuestra empresa? Siempre tenemos al menos un 5% de la plantilla que están haciendo prácticas. Hacen exactamente el mismo trabajo que un junior recién titulado. No establecemos diferencias de trabajo porque el hecho de que sean becarios, entre comillas. Hacen el mismo trabajo. ¿Solís contratar a gente que haya estado de becaria a luego tener un contrato de más las duraciones? Es nuestra vocación. De hecho, tenemos un gran porcentaje de encaje y de continuidad de las personas que han estado haciendo prácticas que luego pasan a ser titulados. ¿Qué sucede? Pues que hay veces que algunos, después de las prácticas, pues reorientan hacia otros sitios. O sea, no todos entran. Pero sí, sí. Por nosotros, por nuestra parte, por supuesto. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por tu asistencia. Espero que hayas disfrutado y que consigáis que vayos alumnos acudan a vuestra empresa. Hasta aquí nuestra entrevista y espero que continúe. Buenas tardes. Nos encontramos con Emma Madrid, directora del Departamento de Personas de la Viuda, y Manuel Velázquez, que es el técnico de talento. Es una empresa de alimentación que las secciones que más destacan son los turrones, la confitería y los dulces navideños. Buenas tardes, Emma. Buenas tardes. ¿Cuál es el método de selección habitual del personal? Pues, a ver, desde hace ya un año venimos trabajando en una transformación total de cultura en la empresa y esto ha afectado también al método de selección. Estamos haciendo una transformación digital. Hasta este momento recibíamos el currículum en mano habitualmente o a través de portales de empleo o bien directamente el correo electrónico. Pero desde hace un año ya hemos puesto en marcha un sistema digital en el que a través de nuestra página web todo el interesado en trabajar con nosotros, sea en la campaña de Navidad o sea en puestos que ofertamos de forma indefinida para trabajar durante todo el año, pueden inscribirse y mandarnos su currículum en formato digital. Manuel, ¿qué perfiles se buscan habitualmente en la empresa? Bueno, son muy variopintos en definitiva. Siendo una empresa tan grande que llegamos a ser casi 900 personas cuando estamos en el periodo de campaña, pues requerimos perfiles de todos los tipos y para todos los departamentos. Por un lado está el perfil puro de campaña que suele ser más el operario que está en la cadena. Ahí se contrata un gran volumen de trabajadores y después el resto de perfiles pues como en todas las empresas, un departamento financiero, un departamento de administrativo, un departamento de informática, logística y más de muy importante para nosotros los tecnólogos de los alimentos, químicos, gente para laboratorio. En definitiva son perfiles muy genéricos que tenemos necesidad de ir cubriendo. ¿Entonces se tienen en cuenta los nuevos talentos, es decir, las personas de edad más joven? Sí, claro. Efectivamente. De hecho, para nosotros es fundamental. Tenemos constantemente ofertas de empleo para departamentos muy técnicos, como puede ser IMAXD, como puede ser Calidad, tanto el laboratorio como el control de procesos en planta, donde fomentamos el incorporar a gente muy joven que aprenda con nosotros, que traiga toda esa base de conocimiento, pero que aprenda lo que es el oficio con nosotros. ¿Y qué es lo que más se valora de vuestros trabajadores? ¿Qué habilidades, qué virtudes? Básicamente motivación y ganas de trabajar. Todos tenemos intrínsecas unas habilidades, unas actitudes y al final todo se puede aprender. Cualquier trabajo, pero la motivación y las ganas, esa tiene que venir de casa. Y relacionado con la pregunta de antes, de los trabajadores más jóvenes, si tuvierais que darle tres consejos, ¿cuáles serían y por qué? A ver, tres consejos. Para mí lo más importante de todo es ser muy sincero a la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo, ¿vale? No intentes fingir una persona que no eres porque a la larga no te va a ayudar absolutamente nada, ¿vale? Enfocarse siempre realmente a lo que te gusta y te apasiona porque luego el día a día es duro, ¿vale? Entonces, si te gusta, pues lo llevarás de una mejor manera. Y, por supuesto, lo que decía antes Manuel, las ganas de trabajar. O sea, la actitud, la iniciativa, no sé, el aportar valor, el dar algo más es fundamental. Vale, pues muchas gracias. Esto ha sido todo y continuamos con las entrevistas. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Nos encontramos esta tarde con Mar Gómez Torrijos, presidenta de la Asociación de Prensa de Ciudad Real, periodista y actual directora del Gabinete de Comunicación de la Diputación de Ciudad Real. Muchas gracias por tu tiempo, Mar, y gracias por atendernos. Nada, encantada de estar con vosotros. La primera pregunta sería que nos contaros un poco cómo fueron tus inicios en el mundo del periodismo. En el mundo del periodismo, bueno, mis inicios se remontan a muchos años atrás. Empecé con 19 años, fue por una beca, estudié en la Complutense de Madrid y en primero de periodismo sacaron cinco becas y concurrí y me tocó una. Bueno, me tocó, me dijeron que era creadora de la beca y elegí un medio de la provincia de Ciudad Real para hacer, para estar, estuve cuatro años becada por la facultad en el diario Lanza. Elegí el diario Lanza porque soy de un pueblo de Ciudad Real muy pequeñito que se llama Alhambra y estaba aquí una hermana y resultaba más barato para la economía familiar y ahí empecé cortando teletipos. Eso a lo mejor vosotros ahora no es muy común entre vosotros porque ahora todo está informatizado, pero nosotros cortábamos papel. Me acuerdo perfectamente de mi primera noticia que fue un rescate de cigüeñas y una torre en un campanario porque iba, hacía lo que no hacía nadie, pero a mí me encantaba. Empecé así y ya no abandoné el periodismo hasta hoy. ¿Y cómo pasaste de ahí a la comunicación corporativa? ¿Por qué has elegido esa razón? Pues, vamos a ver, estuve 15 años en Lanza. Yo llegué a hacer prácticas con la beca, salió una plaza, concurrí a ella y empecé a hacer periodismo de todo tipo, en un periódico de provincia haces en todas las secciones. Empecé en deportes, me gustaban mucho los deportes, escribía de fútbol, de balonmano, luego pasé a hacer judicial, hice siempre sucesos, siempre lo compaginé con sucesos, política y así pasaron 15 años de mi vida y por circunstancia, lo tengo que decir sinceramente, pues por compaginar porque había nacido, había sido madre, me enteré que había algunas oposiciones a la Diputación de Ciudad Real y opté y ahora hago comunicación institucional. ¿Y cómo crees que los jóvenes se ven reflejados en esa comunicación institucional? ¿Crees que ven salidas en ese ámbito o prefieren otro? Vamos a ver, en nuestro sector, en el sector del periodismo y de la comunicación, siempre ha sido un sector muy precario, pero ahora yo creo que aún más. Es decir, hay mucha demanda y creo que no hay muchas salidas, pero no hay que desanimarse. Yo creo que la comunicación institucional ahora se está registrando un boom porque cualquier empresa o corporación necesita que le hagan comunicación y ahí estamos nosotros, nosotros, ahí está la facultad de periodismo de cuenta que puede dar muchos periodistas a esta región. ¿Nos dais apoyo a los jóvenes que queremos formarnos en esa parte? Hombre, desde las instituciones se dan apoyo, pero lo que está claro es que el sistema debería cambiar un poco. Sobre todo, trabajar contra el intrusismo y que sean personas que se han formado en una facultad a las que trabajen, entonces ahí encontraríamos más huecos. Tampoco queremos que se prescinda, sino que a partir de ahora pues se incida más en la formación, que cojan las corporaciones, las entidades, los partidos, que contraten a personas formadas. Ahí tendría el hueco vosotros. Y que no se contraten siempre a la misma escada, supongo. Hombre, hay que diversificar. De todos modos, todo el mundo que empieza a trabajar, creo que piensan que, ¿cómo te diría?, que se tiene que perpetuar en el tiempo. No puedes trabajar cinco meses y dejarlo. Es cuestión, yo creo que es cuestión de vocación, de paciencia, de no perder la esperanza, pero sobre todo de vocación. El que le gusta ser periodista, termina trabajando de periodista. Pues nada, muchas gracias, Mar, por tu entrevista. A vosotros. Y un tema muscular de más. Gracias, Mar, pues hasta luego. Buenas tardes. Continuamos con la programación de Foro Empleo. En esta ocasión nos encontramos con una persona que lleva casi toda su vida laboral dedicándose al periodismo. La fiorera de 24 años. José Luis Juárez, periodista, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Somos conscientes de que el periodismo, de la situación actual por la que pasa el periodismo. Tranquilo. Me acaba de quedar en blanco. Somos conscientes de la situación actual por la que está pasando. Tranquilo. ¿Cree que hay dificultad dentro de la salida del periodismo tradicional? Vamos a ver, el periodismo ahora mismo está atravesando, desde hace ya años, como muchos otros sectores económicos, empresariales, sociales, una crisis importante. La crisis ha dejado a mucha gente en la calle, muchos periodistas, además, muy buenos. Yo he hablado aquí de Ciudad Real. Y se cerraron muchos medios de comunicación que ahora, poco a poco, intentan otra vez abrirse, sobre todo a través de los digitales, ¿no? Ahora mismo, el periodismo creo que se está intentando relanzar, pero todavía queda mucho camino. Hay mucha gente que está llamando a las puertas y no pueden entrar porque no hay sitio para todos, desgraciadamente. Faltan empleos, faltan puestos de trabajo en los medios de comunicación, que están, bueno, pues, viviendo con la mínima plantilla, ¿no? Por aquello de decir, bueno, saco el máximo rendimiento con el menor coste, ¿no? Que es el objetivo que muchas veces se tiene por parte de las empresas. Pero cuesta. La verdad es que es una situación ahora mismo un poquito complicada. Usted, que tiene gran experiencia en radio, sabe bien cómo funciona la industria. ¿Ha habido grandes cambios en estos últimos años? Sí, bueno, fíjate, yo empecé grabando, para grabar, ruedas de prensa, grabar en revistas en la calle. Empecé con el casete de toda la vida. El casete, las cintas de casete y con los rebos, los rebos, las tortas grandes, ¿no? Que poníamos para grabar. Ahí empecé yo, en el año 95. De ahí, ahora, ha habido un cambio espectacular. El casete y los rebos ya no se utilizan. Ahora se utilizan grabadoras digitales, grabadoras con disco duro, ordenadores... Es decir, no tiene absolutamente nada que ver la tecnología de antes con lo de ahora. En pocos años se dio un salto cualitativo muy grande en ese aspecto y, además, se mejoró en cantidad y en calidad, sobre todo. Y, como trabajador de onda cero en Ciudad Real, ¿usted recomendaría a alguien emprender a través de un medio en esta ciudad? A ver, emprender es muy complicado. Hay que reconocer que es complicado porque tienes que buscar una base económica importante, unos apoyos, tener una financiación, tener una solvencia, ¿no?, para poner en marcha. Si alguien se asegura esa financiación, vamos, adelante. Pero lo primero es buscar la financiación porque tirarte a la piscina sin, por lo menos, un sustento es complicado. Muchas gracias, señor Juárez. Un placer haberle tenido aquí. Continuamos con la programación de Fraumpleo. Hoy nos acompaña la vicerrectora de Transferencia e Innovación, Ángela González Moreno, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y doctora en Economía y Empresa por la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que ingresó en 2003 como profesora titular. Hola, Ángela. Hola, buenas tardes. ¿De qué manera la buena relación entre la UCLM y el tejido empresarial de la región contribuyen a generar mayor riqueza en la comunidad? Bueno, la relación de la universidad con la empresa tiene que ser buena porque es la mejor forma de poder transferir el conocimiento que se genera en la universidad. Y solo cuando el conocimiento que se crea se aplica, tanto en las industrias como en cualquier sector, pues es cuando se crea realmente el valor. Creamos valor no solo por la transferencia a través de patentes, sino también con la formación que damos a los estudiantes. Cuando salen, las empresas se pueden aprovechar de personas muy bien formadas que van a desarrollar muy bien las tareas que ellos les pueden pedir. ¿Y en qué líneas trabaja ahora mismo la Universidad de Castilla-La Mancha para asegurar opciones reales de empleabilidad entre sus ingresados? Pues estamos trabajando sobre todo en la promoción de las relaciones con empresas, intentando que cada vez sean mayores el número de convenios que se firman y que además que el contenido de estos convenios vayan enfocados a mejorar la formación de nuestros estudiantes, es decir, convenios de prácticas. Y también estamos trabajando con las empresas a través de otros intereses que ellas puedan tener. Es decir, nosotros firmamos convenios para la constitución de cátedras o de aulas que son financiadas por las propias empresas y en las que se hace una formación muy específica que es dirigida por el mercado, es decir, lo que a ellos les interesa. ¿Y cree que los estudiantes graduados en la UCLM tienen ventajas a la hora de encontrar empleo respecto a los graduados en otras universidades? Vamos a ver, yo creo que estáis todos en las mismas condiciones. Es decir, salís con una formación muy buena, estamos en una región cuyo tejido empresarial es de una determinada forma, pero estáis compitiendo para el mundo, no estáis compitiendo solo para trabajar en Castilla-La Mancha. Por tanto, cuando un estudiante de nuestra universidad sale al mercado, tiene capacidad para poder trabajar en una empresa regional, pero también nacional y por supuesto multinacional. Entonces yo creo que estáis en igualdad de condiciones. ¿Y qué recomienda a los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha una vez que acaben su carrera en esta universidad? Pues mi recomendación fundamental, y fíjate que ahora mismo desde el papel que yo estoy desempeñando debería decir, pues tienen que empezar a trabajar. Si encuentran un empleo nada más salir, fenomenal, pero lo que no tienen que perder nunca de vista es que tienen que estar continuamente formándose. El aprendizaje a lo largo de la vida es el mejor consejo que os podéis llevar por parte de los profesores que nos dejáis aquí en la universidad y vosotros salís a vivir esa vida laboral. Y por último, sumergirse en el mercado laboral, realizar un máster, realizar otra carrera, ¿cuál cree que es la clave del éxito? La clave del éxito está en la persona. Es decir, muchas veces preguntan cuál es la mejor carrera para tener trabajo. Hay personas que su actitud y su trayectoria desde que empiezan el primer día en la universidad está guiada por esa inquietud que les lleva a estar continuamente formándose. Por tanto, la clave del éxito es mucha parte de formación, pero sobre todo el ser curioso, el tener inquietud y con eso poder ir asumiendo cada vez retos más motivadores. Pues muchas gracias, te ha sido todo y continuamos con las entrevistas. Muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos con Janos López, directora del CIPE. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vale, lo primero que queríamos saber es qué novedades ha traído esta nueva edición que se celebra en Ciudad Real. Bueno, pues este año seguimos con lo que realmente funciona, lo que le gusta a los jóvenes graduados y a los estudiantes, que es sobre todo por las presentaciones de empresa. Y luego hemos introducido también una parte que creemos que también nos puede interesar, y es el tour del empleo, en el que os aconsejamos. Nuestros orientadores están informándonos, corrigiendo el currículum. Y dentro del tour del empleo también tenéis la posibilidad de realizar una fotografía profesional, porque tenemos un fotógrafo para que os haga la mejor foto para que subáis a vuestro perfil de LinkedIn, por ejemplo. ¿Son las prácticas en empresas una garantía para mejorar la empleabilidad? Por supuesto que sí. Se trata de un primer contacto con el mercado de trabajo. De esa manera conseguís saber cómo funciona una empresa por dentro. Podéis poner en práctica todo lo que habéis aprendido en la universidad. Y además, pues bueno, tenemos comprobado que un porcentaje importante de alumnos después se queda en la empresa. Por lo tanto, digamos que es abrir las puertas para conocer el sector en el que quieres trabajar. ¿Qué profesionales son los que más demandan por las empresas en la actualidad? Bueno, yo diría que las empresas están buscando sobre todo competencias. Están buscando jóvenes que tienen un perfil, digamos, bueno, pues personas con iniciativa, que son creativos, que proponen cosas, que están continuamente formándose. Y bueno, sobre todo ese perfil es lo que están buscando las empresas. Y podríamos decir también que están buscando además personas, digamos, que conozcan el mundo digital y sepan aplicar la digitalización a todos los procesos dentro de la organización. ¿Qué capacidades debe desarrollar un futuro egresado o graduado para tener mayores posibilidades de encontrar un empleo? Bueno, pues es estas últimas competencias que te decía, que es lo que buscan ahora mismo las empresas. Pero yo también haría hincapié en, bueno, pues la capacidad de negociación y de comunicación. Es un buen momento durante la universidad para aprender todas estas cosas. Y bueno, también mientras estás en la universidad, pues también ponemos a vuestra disposición, pues muchos talleres para desarrollo, por ejemplo, de trabajo en equipo. Para que podáis también, pues aprender temas sobre emprendimiento. Porque las empresas también quieren personas intraemprendedoras, que sepan poner en marcha proyectos y todo esto. Bueno, todo esto se puede desarrollar en la universidad mientras estáis, los años que estáis. ¿Qué taller habéis hecho recientemente relacionado con lo que me acabas de decir? Bueno, pues por ejemplo, mira, hacemos talleres sobre trabajo en equipo. Porque aunque estéis en la universidad y creáis que sabéis trabajar en equipo, luego ahí, cuando llegáis a la empresa, pues tenéis también una dificultad. Y también organizamos talleres sobre comunicación y sobre cómo hablar en público. Pues porque al final, luego dentro de una empresa o dentro de una organización, pues también tienes que saber defender tus proyectos y hablar a un grupo de personas. ¿Cree que eventos como este en el que nos encontramos fomentan la contratación de los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha? Totalmente. Y por eso lo repetimos cada año. Y cada año en un campus distinto. Pues porque es un momento en el que conocéis a las empresas, en el que os podéis acercar a los responsables de recursos humanos. Vais a las presentaciones que ellos hacen y así podéis saber qué perfiles están demandando, cuáles son las áreas más importantes en las que os podéis incorporar. Y además, bueno, pues un evento como este, pues también a la universidad le hace estar en contacto con las empresas. Es decir, nosotros también aprendemos de ellas, ¿no? Porque nos transmiten, pues, qué competencias son las que demandan, ¿no? Es decir, que al mundo universitario, tanto al equipo de, a todos los equipos de dirección de los centros, los coordinadores de prácticas, todos pasan por aquí, ¿no? Tienes un poco un momento en el que se intensifican las relaciones entre la universidad y la empresa. Y yo creo que eso es importantísimo. Vale, pues muchísimas gracias por concedernos estos minutos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos por escucharnos y seguimos con la programación. Buenas tardes, nos encontramos con Rosario Pérez Morote, directora académica del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación. Buenas tardes. Buenas tardes, Isia. Hablando sobre su cargo, sobre la Vicerrectoría de Emprendimiento, ¿qué tipo de actividades se realizan para fomentar el emprendimiento? Bueno, pues desde la universidad contamos con el programa de UCLM Emprende, que está ubicado dentro del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación. Y dentro de ese programa se enmarcan todas las actividades que tienen que ver con el emprendimiento para nuestros estudiantes. Y bueno, pues este año en concreto hemos participado en el programa Explorer, que se lleva a cabo en colaboración con el CISE, con el Centro Internacional Santander Emprendimiento. Y se han puesto en marcha dos espacios Explorer, uno aquí en Ciudad Real y otro en Albacete, en donde han participado 15 proyectos empresariales con bastante éxito. En concreto, uno de los proyectos del espacio de Ciudad Real ha sido ganador en la categoría de idea de negocio más disruptivo. Y luego se hace otro tipo de programas en donde se trabaja por retos para la solución de problemas, en donde se intenta formar equipos multidisciplinares. Se han puesto en marcha dos incubadoras aquí en Ciudad Real y también en el campus de Albacete, para facilitar la colaboración en grupo y la puesta en marcha de proyectos que tutorizaremos y mentorizaremos a lo largo de todo el diseño de esos proyectos para que puedan ver la luz. Se realizan muchas actividades que tienen que ver con el emprendimiento estudiantil. Vemos que la universidad está implicada en el emprendimiento, pero los profesores también fomentan ese emprendimiento por parte de los alumnos. Desde el año 2016 contamos en la Universidad de Castilla-La Mancha con una red que denominamos la Red de Profesores Emprendedores que está constituida por 70 profesores de todos los campus en esta universidad y de casi todas las titulaciones cuyo objetivo es el poder detectar, el poder identificar los perfiles emprendedores de nuestros estudiantes en las aulas. Se llevan a cabo diferentes jornadas de formación con estos profesores y se trata de captar aquellas ideas, aquellos estudiantes que destacan por su perfil emprendedor, bien por la realización de algún trabajo fin de grado, algún trabajo fin de máster que pueda finalmente materializarse en una idea de negocio y en un proyecto empresarial. Y para terminar, ¿vemos a los alumnos implicados en el empleo? En el emprendimiento. En el emprendimiento, ¿verdad? Pues el año pasado hicimos una encuesta a nuestros estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, entrevistamos casi 2.500 alumnos y cerca de un 22% mostraba interés por crear un negocio por cuenta propia. El resto prefería encauzar su actividad profesional por otras vías, bien por búsqueda de empleo público o bien por empleo por cuenta ajena. Ese porcentaje a nivel nacional es de un 5,5%. Y bueno, pues este estudio nos permitió conocer el perfil emprendedor de nuestros estudiantes, viendo qué competencias son las más destacadas dentro de cada titulación. Y la verdad es que entendemos que cada vez el emprendimiento va a ser una salida profesional al alcance de nuestros estudiantes y lo que en principio hoy a lo mejor no se plantea como una opción profesional en el futuro, seguro que lo va a ser. Pues muchas gracias Rosario por estar con nosotros. A vosotros. Seguimos con el UCM Empleo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, estamos con Luis Barrios, graduado en Historia por la Universidad de Castilla de la Mancha. Bienvenido Luis. Muchas gracias. Me gustaría preguntarte si cuando tú estudiabas había oportunidades para la salida laboral en los jóvenes como esta de cuarentena. Bueno, que yo recuerde, no tuve la oportunidad de asistir a ningún tipo de evento como este. No sabría decirte si hubo alguno o no. Creo recordar que no. ¿Que crees que es una buena oportunidad para los jóvenes? Sí, todo lo que sea dar a conocer posibilidades de trabajo y que las empresas se oferten para acoger futuros talentos o personal laboral. Es una buena idea. Bueno, actualmente estar en una empresa que se llama Experiencia de Calatrava. Cuéntanos un poco del proyecto, en qué se relaciona con tu carrera. Bueno, Experiencia de Calatrava surge como un proyecto, una idea en la que yo soy licenciado en Historia a partir de la crisis que no encuentro muchas oportunidades y siempre estar dándole vueltas al coco para ver dónde trabajo y puesto que no había realmente posibilidades de trabajo o posiciones ni nada de esto, pues estuvieron congeladas durante un tiempo y luego era bastante difícil acceder a este tipo de trabajos. Tomé la determinación de montar una empresa que intentase llevar el turismo a Campo de Calatrava. Campo de Calatrava es una región histórica donde se encuentra la Orden de Calatrava y con sede, la última sede es Almagro. A partir de la idea era vincular el territorio, no solo a Almagro, sino que el turismo que venía, porque Almagro tiene mucho turismo, que el turismo que venía tuviese varios focos en los que trabajar, que Almagro fuese la entrada de ese turismo y a partir de ahí pudiésemos deslocalizarlo y pudiésemos trabajar ofertándole muchas más cosas, muchas más oportunidades, que no solo a Almagro, son los castillos de la Orden de Calatrava, los volcanes que tenemos, gastronomía, cultura. Vale, y me gustaría también saber si se apuesta por los jóvenes recién graduados en vuestra empresa y también si se realizan prácticas con la universidad. Bueno, es verdad que no llevamos mucho tiempo rodando con empresa, tan solo dos años, sí que tenemos en mente la posibilidad de incorporar a jóvenes, sobre todo para que hagan las prácticas, en el año pasado ya estuvimos hablando con el FP Santa María de Alarcos, de Ciudad Real, con el fin que si tenían guías en el módulo, en el FP de turismo, si tenían futuros guías que querían trabajar en empresas y hacer sus prácticas, que nosotros poníamos nuestra empresa a disposición, este año lo hemos vuelto a hacer y estamos con los brazos abiertos, dispuestos a que venga cualquier joven, tanto de guía, como de historia, como de arte, que nuestra rama realmente es la parte de la historia, y los invitamos a que hagan prácticas con nosotros, que siempre serán bienvenidos y seguro que tienen muy buena aceptación. Muchas gracias Luis y que tenga mucha suerte. Hola, buenas tardes, tenemos el placer de tener a una periodista de Castilla-La Mancha Media, María Delgado. Hola, muy buenas. ¿Cómo incitaría a las nuevas generaciones a estudiar la titulación de periodismo? Pues a ver, a mí el periodismo en concreto, siempre he tenido claro que me gustaba esta carrera, porque sí que es verdad, me apasiona el mundo de la tele, la radio también, pero la tele la veo muy especial, muy cercana, la veo ese contacto con el público y siempre me ha gustado comunicar. Entonces sí que es verdad que a lo mejor por mi forma de ser, me gusta hablar con los demás, no paro muchas veces y digo, jolín, a lo mejor debería cortarme un poco, pero no, o sea, hablo mucho. Entonces, de alguna forma siempre he tenido claro que me gustaba el periodismo. Cuenca, me encantaba la ciudad, siempre he tenido claro también, por una experiencia, mi hermana estudió allí, entonces tenía claro que iba a ser Cuenca y que iba a ser periodismo. Entonces, yo creo que es una carrera que te tiene que gustar, es vocacional y ya cuando estás en contacto el día a día trabajando en ella, yo creo que te apasiona más. ¿Y qué te motivó para estudiar periodismo? Pues motivarme, sí que es verdad que tenía dos opciones muy diferentes, tenía psicología y tenía periodismo, no tiene nada que ver la una con la otra y al final fue periodismo porque, no sé, veía a gente, veía a chicas, veía a chicos trabajando, los veía en la tele y decía, jolín, alguna vez me gustaría ser como ellos y contar yo lo que ahora mismo me están informando a mí. Entonces, era una especie de sueño, deseo cumplido, entonces empecé a estudiar. Sí que es verdad que el primer año me costó un poquito adaptarme, pero luego a medida que iban pasando los años, el segundo que tiene más práctica me encantó y vamos, lo recomiendo 100%. ¿Y cómo has acabado trabajando? ¿Dónde estás actualmente? Pues, a ver, quiero hacer especial hincapié en las prácticas, las prácticas de la universidad son fundamentales, cuando estás en ella a lo mejor no lo ves tanto, pero sí que es verdad que yo empecé a hacer prácticas y hice prácticas en mi tercer año de carrera en Castilla-La Mancha Media. Entonces, bueno, terminé la carrera y demás, no tenía trabajo de periodista y me llamaron de forma puntual, así ocasional, por así decir, de un programa de Castilla-La Mancha Media que se llama Héroes Anónimos, a raíz de las prácticas que yo había hecho anteriormente en Castilla-La Mancha y me dijeron que sí quería comenzar, yo estaba en entrevistas y estuve un año aproximadamente con ellos, que fue lo que a mí de alguna forma me ha dado la experiencia y me ha lanzado a donde estoy ahora, que es Castilla-La Mancha Media, la delegación de Alcázar. Yo eché la bolsa de trabajo justo al terminar y hace unos siete meses aproximadamente me llamaron y estoy trabajando de redactora para la sección del campo. También hago informativos, pero estoy prácticamente especializada en campo. ¿Y qué es lo que más le llamó la atención de su carrera? En plan, saber qué va a salir a televisión o qué va a redactar más o qué es lo que más...? A mí lo que más me ha gustado siempre de tele, prensa y radio ha sido la tele. Entonces yo las prácticas que hacíamos en clase o todo lo que era televisión me gustaba mucho. Luego también sí que es verdad que las piezas de periodismo especializado, periodismo deportivo, me gustaban mucho porque me gusta mucho el deporte, especialmente el fútbol. Entonces todo lo que hacía pues me gustaba. Ya te digo, la teoría obviamente la tienes que dar porque es la base de todo, pero luego mucha práctica, muchas piezas, todo lo que te mandan, implicarte porque luego te acaba gustando. O sea, yo me acuerdo, recuerdo hacer una página de fútbol que la hice al portero del Conquense que era mi primo y me encantó. O sea, estructurar tú tu propio periódico, la página del periódico, cómo la imprimirías, cómo la harías. O sea, es una de las cosas de las prácticas que recuerdo con mucho cariño. Luego también recuerdo otra que también hice al Sporting de la Gineta, que hice también para tele y ya te digo, las prácticas de la Universidad, tanto fuera en el ámbito del trabajo como en clase, las recuerdo con mucho cariño. Bueno, pues muchas gracias por haber venido hoy con nosotros y nos despedimos y seguimos con más entrevistas. Buenas tardes, estamos en la decimocuarta edición del Foro Empleo y tenemos el placer de contar con María Ángeles Moraga de la Rubia y Rafael Pérez. Un placer. Encantada. Buenas tardes. Les voy a hacer unas preguntas a las que quiero que me contesten con sinceridad. María Ángeles, la primera tanda va dirigida a ti. Quisiera saber cómo se fomenta la entrada al mundo laboral desde la Escuela Superior de Informática a los alumnos que están cerca de acabar la carrera. Bueno, pues desde la Escuela Superior de Informática tenemos diferentes actividades que realizamos para fomentar la interacción entre nuestros estudiantes y las empresas. Por ejemplo, la semana pasada realizamos una jornada de empresas donde participaron más de 20 empresas del sector TIC, enmarcada dentro de la Semana de Santa Tecla, que es la semana que nosotros tenemos festividad y la dedicamos a realizar una serie de actividades socioculturales. Estas jornadas, la verdad, que fueron muy provechosas porque, por un lado, las empresas mostraron cuáles eran sus principales características, a qué sector se dedicaban, cuál era el tipo de proyectos que abordaban y, por otro lado, nuestros estudiantes podían conocer a qué se dedicaban esas empresas. Después teníamos unas mesas de intercambio donde se fomentaba la interacción, de tal forma que cada empresa tenía asignada una mesa y nuestros estudiantes podían ir a esas mesas a preguntar todas las dudas que tuviesen. Por tanto, ahí estábamos comentando esa interacción. Además, realizamos visitas a las instalaciones de empresas. Por ejemplo, el año pasado estuvimos visitando las instalaciones de Indra, de Informática, el Corte Inglés, las instalaciones de Tecnobit, del grupo de SIA, situado en Valdepeñas. Y este año, una vez que hemos realizado la Jornada de Empresas, nuestra idea es volver a hacer esa visita a las instalaciones de las empresas para que nuestros estudiantes no solamente tengan la información que les ha contado la empresa, sino que allí, in situ, vean qué es lo que están haciendo, cómo es la forma de trabajar, etcétera. De hecho, la empresa de Informática, el Corte Inglés, el año pasado no solamente nos hizo un tour para ver las instalaciones y nos explicaron los proyectos, sino que nos hicieron un taller específico para nosotros. Ellos se caracterizan por gestionar sus proyectos de manera ágil. Entonces, para nuestros estudiantes, organizaron un taller de agilidad y allí estuvimos toda la mañana trabajando, viendo cómo ellos se enfrentan a un proyecto, la forma de organizarlo, etcétera. De hecho, es una visita que despierta mucho interés entre nuestros estudiantes y en cuestión de pocas horas se acaban las plazas. Y después tenemos otras empresas con las que tenemos unas colaboraciones más fuertes, que están materializadas en la forma de cátedras y aulas. Tenemos cátedras con Indra, con Telefónica, Aula, con Avanti, con Alpinia. Y todas ellas, por ejemplo, ofertan un premio al mejor trabajo fin de grado o al mejor trabajo fin de máster. Y la cátedra de Telefónica también organiza unas jornadas aluales relacionadas con alguna temática específica y traen expertos en la materia. O, por ejemplo, en el aula que tiene la empresa Avanti, que se llama SMACT, tienen todo un calendario con distintas actividades y eventos que ellos organizan. Por ejemplo, organizan cursos de enseñanzas propias, que es que expertos de la empresa vienen durante todos los viernes de un mes a impartirles unas charlas técnicas para especializarles en alguna tecnología, en algún lenguaje de programación. Este año han incluido una novedad, que es la realización de talleres, donde en lugar de ser durante todos los viernes de un mes, es solamente una tarde, lo hacen de manera más concentrada. Por ejemplo, el último taller fue sobre Cloud. Participan después en otra serie de actividades, como por ejemplo puede ser la Hackathon, que celebramos también dentro de la semana de actividades de Santa Tecla. La semana pasada estuvieron patrocinándola, proponiendo retos. Por tanto, nuestros alumnos pueden conocer de primera mano diferentes alternativas que tienen las empresas. Gracias. Quisiera saber qué es el Forte, y para concretar un poquito más, Rafael, quisiera saber también de qué está realizando tu Forte cuando explique qué es así brevemente. Claro, te he encontrado un montón de actividades que realizamos con empresas, pero después cómo todo eso se refleja en que nuestros alumnos tengan una buena inmersión laboral, pues cuando son estudiantes, mediante el programa de prácticas. Dentro del programa de prácticas tenemos dos modalidades. Las prácticas que decimos más tradicionales, que son las que tienen todas las universidades, que los chicos pueden realizar una vez que han superado el 50% de los créditos. Y después tenemos un programa especial, que es el programa Forte, donde nuestros estudiantes, a la vez que realizan las prácticas, hacen el desarrollo de su trabajo fin de grado. En este programa está destinado a estudiantes de último curso. Son estudiantes que ya están en cuarto y que para finalizar la carrera les queda el trabajo fin de grado como mucho una o dos asignaturas. De tal forma que, una vez que finalicen ese periodo de corte, que dura seis meses, nuestros estudiantes ya leen su trabajo fin de grado y tienen la posibilidad de incorporarse como empleados dentro de la empresa. Por tanto, este programa es beneficioso tanto para las empresas, porque es una opción para poder captar talento antes de que hayan terminado la carrera, como para nuestros estudiantes, porque es una oportunidad para poder conseguir un puesto de trabajo después en alguna de las empresas que les interese. Mi Forte básicamente se trata sobre la securización de aplicaciones en la nube, para la cual hemos utilizado tecnologías Oracle, la cual Avanti, la empresa en la que estoy trabajando y he realizado el Forte, es partner y está especializada en sus productos. Básicamente consistía en elegir distintos tipos de acceso a la aplicación y luego realizar un pequeño estudio sobre la viabilidad de las tecnologías o plataformas que hay que usar para esos distintos tipos de acceso. ¿Crees que sin el Forte hubieras tenido una mayor accesibilidad al mercado laboral o tienes mayor accesibilidad con el Forte? El Forte considero que es un complemento perfecto a la finalización de nuestra formación en la universidad. Porque la verdad es que cualquier universidad tiene oferta prácticas de empresa, pero la combinación con realizar el TFG en ellas ayuda mucho a la vez que estás trabajando en tu TFG y por lo tanto aprendiendo, porque sobre todo en el TFG lo que hacemos es aprender. También tienes vistas de otros profesionales que te pueden ayudar y por supuesto te dan una visión distinta de lo que es el mercado laboral. Puedes estar viendo a gente trabajando día a día en situ y la verdad es que eso ayuda mucho a la hora final conocer el mercado laboral y el trato directo con clientes. Bueno, muchas gracias María Ángeles y Rafael y seguimos con la programación de este Forempleo. Gracias. Gracias. Bueno, pues seguimos con la ronda de preguntas a la Escuela Superior de Informática y seguimos con María Ángeles Moreno y con Javier Zaldívar. Buenas tardes. Buenas tardes. Os voy a hacer unas preguntas que quiero que me contestéis intercalados. La primera va a ir para ti, María Ángeles, y quería preguntarte por qué decidiste hacer un Forte. Bueno, pues decidí hacer un Forte porque me parecía una gran oportunidad para adquirir experiencia laboral durante la última etapa de estudios pudiendo realizar el trabajo en fin de grado basado en un proyecto que es un producto real solicitado por un cliente y sobre todo pues a la hora de desarrollarlo poderlo hacer en una empresa en la que se utilizan las tecnologías más punteras y poder incorporarte a un equipo de trabajo es una experiencia de incalculable valor. Bueno, Javier, quisiera saber cómo desde la escuela incentivan a los alumnos para realizar un Forte. Pues tenemos, bueno, nos regalan multitud de actividades, como por ejemplo la última semana de Santa Tecla, que es nuestra patrona, hicieron un foro de una jornada de empresas en la que las multitud de empresas venían a presentarnos a nosotros lo que ellos hacían para que de cara a realizar un Forte, pues sepamos más o menos, por lo cual nos podemos guiar un poquito más. Y también hay algunas empresas como Vantic que realizan cursos de formación que al fin y al cabo vienen bastante bien porque te amplían mucho más el aspecto del campo de formación para ver diferentes tecnologías o diferentes formas de trabajar. Bueno, María Ángeles, quisiera saber si el Forte que ha realizado te lo ha guiado un profesor, la temática la elegiste tú o cómo se ha llevado a cabo. Bueno, el convenio Forte precisamente está basado en eso, el proyecto ya tiene una temática definida y porque es un producto que ha solicitado algún cliente para realizarlo. Entonces, esa temática está definida y aparte, por supuesto, en todas las empresas supongo que te asignan un tutor. En mi caso concreto, que realicé el Forte en IECISA, Informática del Porte Inglés, pues tenía un tutor personal para mí para apoyarme en todas las dudas que me surgieran, en la metodología de trabajo que allí se sigue porque se trabaja en el marco de trabajo Scrum, es una metodología ágil de trabajo y entonces no solo te tienen que guiar a la hora de desarrollar tu trabajo, sino de la forma en la que lo tienes que hacer. Entonces, desde el principio tuve a esa persona y además también a todo el equipo completo, no solamente a mi tutor, sino que desde el minuto uno entras a formar parte como un miembro más del equipo de desarrollo de la empresa. Bueno Javier, quisiera saber también por tu parte por qué has decidido realizar este Forte. Pues principalmente porque creo que es una oportunidad realmente buena, tienes un tres en uno, por así decirlo, las prácticas en una empresa, luego tienes la oportunidad de hacer en esas prácticas tu TFG y encima ves ese trabajo recompensado como una remuneración. Entonces digamos que es la opción perfecta de cara a un estudiante que quiere terminar y que encima quiere ya tener un punto de acceso realmente bueno a un mundo laboral. Bueno y por último quisiera, María Ángeles, preguntarte qué le dirías a un alumno que no sabe si hacer Forte o no hacerlo. Bueno, pues yo personalmente le animaría a hacerlo porque ya te digo que te rompe un poco esa barrera, ese miedo a terminar de estudiar y a empezar en el mundo laboral. De esta forma entras todavía siendo estudiante para adquirir esa experiencia laboral y directamente, aunque en informática prácticamente en el sector de la informática el paro es cero, pero haciendo un Forte casi que no va a haber un periodo intermedio de paro entre la finalización de estudios y el inicio de tu incorporación al mundo laboral, sino que por ejemplo en mi caso en IECISA incluso un mes antes de terminar mi trabajo a fin de grado yo atendía mi oferta de trabajo para continuar trabajando con ellos y a día de hoy pues ahí sigo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y seguimos con la programación del Foro Empleo. Buenas tardes, continuamos con la programación del Foro Empleo. Tenemos el honor de tener con nosotros a Sergio Rodríguez, emprendedor y miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Buenas tardes Sergio. Hola Andrea, buenas tardes. Cuéntanos un poco, desde su punto de vista, ¿qué papel juega el emprendimiento en el ámbito laboral de la ingeniería industrial? Bueno, para mí en mi caso el emprendimiento ha sido una variable fundamental porque yo normalmente he desarrollado la profesión trabajando por cuenta ajena y bueno, llega un momento en el que mi vida surgió que la empresa donde trabajaba cerró y tuve un momento que tuve que reinventarme. Entonces, el perfil que debe tener un emprendedor, el primero es que tiene que ser capaz de inventarse a sí mismo. Exactamente. Tiene que inventarse a sí mismo y ser capaz de inventar a su emprendimiento entonces. Yo creo que es una vía que no se debe olvidar, la del tema del emprendimiento. Yo creo que cuando un estudiante termina no debe buscar lo sencillo, sino que debe de intentar buscar en su interior y en el caso de tener un ápice de emprendimiento que lo desarrolle. Y siempre desarrollándolo también, buscando una vertiente de hacer algo nuevo, de poner en orden y en valor lo que tú puedes ofrecer y si lo haces bien, al final el emprendimiento puede funcionar. Porque usted comenzó este proceso de emprendimiento en solitario, ¿verdad? Al principio era en solitario. Sí, como te he dicho Andrea, yo trabajaba por cuenta ajena en una empresa. Después de estar trabajando 11 años en esa empresa, cerró de la noche a la mañana y como te digo tuve que reinventarme. Entonces, bueno, pues empleando un poco los conocimientos que tenía, la experiencia, el bagaje que tenía, pues monté una idea de negocio. Yo dije, creo que falta esto, creo que en el mercado falta esto, creo que falta esto, pues voy a empezar a proveer yo de esto, de eso que falta en el mercado. Y dada la necesidad en el mercado de eso, pues bueno, poco a poco empecé solo y hoy somos 23, creo que 23. Porque como ya sabemos, por ejemplo, ahora el hecho de pertenecer al colegio oficial de ingenieros, al ser colegiado, eso también tiene unas ventajas para el futuro laboral, ¿verdad? Sí, hablando desde el punto de vista del colegio, yo animo a los recién titulados, a las personas que vayan terminando, que por lo menos se acerquen a informarse. Creo que los colegios profesionales en el futuro van a marcar, van a tener mucha importancia en el desarrollo de la profesión por dos sentidos para el recién colegiado. Primero porque cuando el recién colegiado termina, el recién titulado termina, no sabe muy bien cómo desarrollar su trabajo. Entonces, el colegio le ofrece, por ejemplo, el tema de bolsa de empleo. Pues la bolsa de empleo que tiene el colegio la pone a disposición de los colegiados. Por un lado, por otro lado, cuando los titulados terminan, parece que no saben de nada. Entonces, el colegio te da la posibilidad de poder contactar con otros compañeros que te pueden echar una mano en un momento dado. Porque, por ejemplo, como ya sabemos, usted ha participado en realizaciones internacionales. ¿Crees que hay alguna ventaja en España, en este ámbito, en el ámbito de ingeniería industrial, respecto al extranjero, por ejemplo? ¿O alguna comodidad? Hombre, históricamente, los ingenieros industriales, la formación que hemos tenido en España era de las mejores de Europa. O sea, nosotros perfectamente... Yo, por ejemplo, me he reunido en proyectos con ingenieros alemanes, con ingenieros ingleses, franceses, y nosotros estamos a la altura de conocimiento que ellos. Luego, a la hora de colaborar en proyectos internacionales, estamos igual o mejor que ellos. Entonces, a la hora de colaborar con ellos, yo creo que nadie debe tener miedo a formar parte de un equipo multidisciplinario. A lo mejor ahora, con el tema un poco de la crisis, ¿hace falta más inversión en este sector o considera que el desarrollo... ¿En el sector de la ingeniería? Sí, la investigación, sobre todo. A ver, la ingeniería va muy ligada a la evolución económica del país, porque quien crea necesidad de ingeniería son las empresas, las energéticas, las de producción... O sea, si la economía va bien, esas empresas van a necesitar ampliar sus instalaciones, y si se amplían sus instalaciones van a necesitar de ingeniería. Entonces, yo te puedo decir que la ingeniería va un poco ligada a la evolución de la economía. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. Continuamos con la programación del Foro de Empleo. Buenas tardes, nos encontramos en el Foro de Empleo, y hoy estamos con David Centellas, conocido por su labor como periodista y trabajar en casi la mancha media. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poco, revocando así a tus inicios, ¿cuándo y cómo surgió la idea de ser periodista? Yo lo tenía claro desde prácticamente tercero o cuarto de la ESO. Sabía que quería ser periodista, en el colegio, en el instituto, teníamos incluso hasta una revista en la que un poco trasteábamos con nuestras inquietudes, sobre todo del tema del fútbol o del baloncesto, hacíamos nuestras propias crónicas y de ahí, pues esto, de lo que ahora mismo estoy, lo tenía muy claro desde el principio y no lo dudé. Cuando hice selectividad sabía a dónde quería ir. Entonces, ¿estudié periodismo? Estudié periodismo, luego posteriormente hice un máster, me especialicé en información económica y recientemente he terminado el doctorado. Leí la tesis doctoral y ya completé un poco, aunque los periodistas siempre, permanentemente, yo creo que tienen que seguir formándose. Por ejemplo, en la televisión donde yo me encuentro, de manera muy periódica, pues cada cinco o seis meses hacemos cursos de formación especializándonos, seguimos especializándonos y seguimos formándonos para reciclarnos y no encasillarnos y caer un poco en determinados vicios que tiene una rutina profesional. Entonces, ¿dónde has estudiado periodismo? Yo estudié en Madrid, la facultad de Cuenca todavía no estaba abierta, cumplí hace poco 31 años y cuando yo ingresé el primer año no existía esa facultad. Hice allí los cinco años de la licenciatura, que todavía se llamaba así, y posteriormente pasé a otra universidad para hacer los estudios de máster y de doctorado, también una universidad pública ahí en Madrid. ¿Y qué opinas de lo que es la facultad ahora? ¿La facultad ahora? Sí, de lo que se hace en periodismo. Yo creo que la facultad y la carrera aportan mucho, mucho bagaje al periodista, mucha base para luego utilizar durante nuestra carrera profesional. Pero considero que el ejercicio en una redacción es casi a la par de importante, digamos un 50-50, pero obviamente en las universidades nos dan esa base sólida en la que nosotros luego nos vamos a mover durante el resto de nuestra carrera. ¿Y crees que el periodismo es totalmente vocacional o que podrías estudiar cualquiera? El periodismo te tiene que apasionar y te tiene que gustar y por tanto yo creo que como la medicina o el mundo de la abogacía yo creo que son carreras muy vocacionales. Los buenos periodistas son periodistas vocacionales y yo creo que digamos el 80% de la gente que estudia periodismo yo creo que lo hace de manera vocacional. Muchísimas gracias, tenemos que cortar ya. Ha sido un placer tenerte aquí hoy, esperamos volver a verte pronto y seguimos con la próxima entrevista. Buenas tardes, seguimos con las entrevistas, en este caso tenemos a Germán Rodríguez, vicepresidente delegado del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid con delegación en Ciudad Real. Buenas tardes Germán, actualmente trabajando en la empresa Naturi. Sí, eso es. ¿Cómo intentaría usted fomentar la titulación de nuevos alumnos en esta carrera? Bueno, partiendo de que la ingeniería industrial ha estado presente en España desde hace 130 años en todos los cambios tecnológicos que hemos tenido en ese periodo y con la previsión de saldo tecnológico y cambio directivo que tenemos, creo que es fundamental mandar un mensaje de participación a la gente joven en la profesión. Vamos a jugar un papel y hemos jugado un papel muy importante en transformaciones energéticas, de infraestructuras de transporte, incluso me atrevería a decir sociales. Entonces, qué mejor eslogan o qué mejor mensaje para captar nuevos titulados que hacer llegar una altísima tasa de empleabilidad, una cantidad enorme de retos y un papel muy importante en los cambios que se avecinan en nuestra economía y en nuestra sociedad. ¿Usted cree que esta formación en esta carrera es suficiente o debería, quizás, complementarse con un posgrado o un máster? Bueno, hay que partir de la base de que a día de hoy, con los cambios que hubo de Plan Bolonia hace ya casi, creo que más de una década, la ingeniería industrial se quedó dividida, no soy especialista, pero no, quedó dividida en dos grupos, lo que es la titulación de grado y luego el máster habilitante. Esto ha dotado de flexibilidad a las empresas a la hora de poder recabar mano de obra graduados y de ingeniería industrial. La ingeniería industrial de grado creemos que es muy necesaria o vemos muy necesaria de las empresas y también de la administración y hacemos un llamamiento a los chicos y a las chicas a cursar el máster habilitante porque esa complementariedad en la formación que sostiene con el máster habilitante abre las puertas a mayores trayectorias y mejores trayectorias en las empresas, puestos en la administración y a ser la fuerza y el engranaje maestro del cambio que la sociedad necesita. Eso dentro de lo que es la formación, por así decirlo, universitaria. Fuera de la formación universitaria, te podría decir que toda formación es buena, pero es algo casi obvio. Entonces, a día de hoy, bajo mi perspectiva profesional, personal, ¿qué he hecho yo de menos en mis equipos? Formación y gestión. La ingeniería industrial da una sólida formación y gestión y técnica, pero que a lo largo de los primeros años o la primera década de profesión, de ejercicio, es importante complementar con másteres orientados a la gestión. Otros másteres de base tecnológica que pueden ser muy necesarios, todo lo que tiene que ver con la transformación digital, que va a ser el motor de cambio de la próxima década, tanto de la economía europea como española. O sea, que hay mucho margen de formación. Y ahí el Colegio de Ingenieros juega un papel muy importante, con una oferta muy amplia y profunda de formación para sus colegiados. ¿Cómo está la situación de empleabilidad en este grado con respecto a los demás países de la Unión Europea? ¿Crees que es de los más potentes? Hay diferencias, siempre hay diferencias importantes en cuanto a la economía española y la economía, por ejemplo, alemana o francesa, desde el punto de vista de las profesiones técnicas. Es cierto que esos países que te he referido antes, o Italia, incluso la zona norte de Italia, Inglaterra, son países con una carga industrial y tecnológica más elevada que en España. Actualmente, las tasas de empleabilidad de los ingenieros industriales y sus equivalentes o homólogos europeos son muy altas. De hecho, creo que ayer se publicaba la prensa, no sé si el país o el confidencial, hacían eco de un estudio en el que los ingenieros industriales están cerca del 80 y el 90% de empleabilidad. Entonces, se juntan dos factores que hemos hablado antes. Por un lado, la tendencia muy sólida que tenemos y por otro lado, las perspectivas a un crecimiento y una necesidad enorme de ingenieros, en concreto, hablo desde el punto de vista de industriales, pero en general, casi todas las ramas de la ingeniería, en las empresas y en la administración española. ¿Y cómo cree usted, para finalizar, que podría mejorar esta situación? Vale. Tenemos un problema, o estamos viendo que hay un problema, y es que los chicos jóvenes se están alejando de la profesión. Yo creo que quizá es porque no hemos comunicado todo lo bien que deberíamos, o no hemos encontrado el canal en el que ellos presten atención a lo que somos y a lo que vamos a ser. Y es muy importante mandar ese mensaje de futuro. No nos podemos cansar de repetir, de fomentar la vocación en lo que se llaman habilidades STEM, ¿no? Ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería. Son la clave de eso. Desde muy temprana edad y sobre todo en las chicas. Estamos viendo que hay una caída sostenida de matriculaciones de chicos jóvenes y chicas en las escuelas de ingeniería, y sobre todo una falta de vocaciones femeninas. Entonces, es muy necesario que os deis cuenta, que se den cuenta del enorme papel y futuro que van a tener en la sociedad, y en la economía y en la industria española y europea, porque ya jugamos a una liga que es internacional. Desde fases muy tempranas. El colegio está poniendo en marcha iniciativas con jóvenes colegios, de institutos, para fomentar esas vocaciones tempranas. Igual que la universidad. Tenemos muy buena relación con la universidad. Y, por supuesto, todos los egresados, todos los futuros titulados de ingeniería industrial, tienen las puertas abiertas del colegio. Les animo desde aquí a que participen en la vida colegial, a que se acerquen a nosotros. Podrán tener una oferta amplia de formación, de networking, socializar con otras personas que pasaron por la situación que ellos han pasado, y también darse a conocer a empresas y entidades. Pues muchas gracias, Germán Dominguez. Un placer tenerte con nosotros. Nada. Nada, esto ha sido toda la entrevista. Muchas gracias por seguirme. Nos encontramos con el Teniente de Artillería, Díaz Gallardo, destinado en el Grupo 12 de Artillería de Madrid. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. ¿Por qué cree que tener el título de la ESO es necesario para entrar en el Ejército? A ver, como su propio nombre indica, al fin y al cabo es la educación secundaria obligatoria. O sea, por lo tanto, el tener una formación básica en lo que dicta la educación de España, o sea, es esencial para nuestros soldados. O sea, no estaría bien tampoco que poseamos soldados los cuales no tengan un mínimo de formación académica. Por lo tanto, es necesario. ¿Y cuáles cree que son los procesos de selección? Los procesos de selección. Hay diferentes tipos de selección dependiendo de la escala a la que queramos optar a la hora de entrar en el Ejército. Podemos optar a la escala de tropa, a la escala de suboficiales o a la escala de oficiales. Cada una de ellas tiene un rango distinto en lo que confiere a la administración, ¿vale? Y luego también depende, o sea, son empleos totalmente distintos. El de tropa es un empleo temporal, el de suboficial y el de oficial ya es un empleo, ya se denomina militar de carrera. Lo cual significa que se pasa a ser funcionario en la administración tipo A2 y tipo A1, así como un trabajo fijo hasta la edad de jubilación. ¿Y cuáles son los grados más favorables a la hora de entrar en el Ejército? A día de hoy, tal y como está enfocada la formación tanto de suboficiales como oficiales, está todo ligado en dirección a la escala técnica, a una rama técnica, perdón. Por lo tanto, las ingenierías, yo diría, desde mi punto de vista, que son las más adecuadas para la formación. Y en particular en su caso, ¿qué camino siguió hasta llegar al puesto en el que está? En este caso como teniente, claro. Sí, yo, o sea, yo particularmente en mi caso, o sea, yo ingresé en las Fuerzas Armadas en el año 2008 como soldado de artillería y tras cinco años en el grupo de artillería 11, en ese transcurso de años decidí que tenía que promocionar porque me gustó la profesión. Entonces, por lo tanto, decidí ponerme a estudiar, saqué el bachillerato, me preparé la oposición e ingresé en la Academia General Militar en el año 2014, o sea, en el curso 2014-2015 y de hecho acabo de egresar de la Academia ahora en el año 2019 y por lo tanto, o sea, yo animo a todo el mundo a que lo haga. Yo personalmente me siento satisfecho de lo que he hecho y creo que me alegro, o sea, de hecho me alegro. Tiene que gustar también, claro. Sí, tiene que gustar la profesión, claro. O sea, ¿cree que existen las mismas posibilidades en las mujeres como en los hombres a la hora de entrar en el ejército y de seguir esta formación? Sí, por supuesto, o sea, de hecho la mujer lleva en el ejército más de 30 años, de hecho hoy día hay mujeres que ostentan el cargo de general, por lo tanto, o sea, está totalmente integrada en las Fuerzas Armadas y ejercen el mismo trabajo que un hombre, o sea, no hay diferencia alguna entre género dentro de las Fuerzas Armadas, está totalmente normalizado, sí. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias. Nada, a ti. Esto es todo por hoy y seguimos con las entrevistas. Buenas tardes, hoy tenemos con nosotros a Laura García, subdirectora de la oficina National Netherlands, y a Manuel Escobedo, gerente de la oficina de Ciudad Real. Bueno, contadme un poco cómo funciona National Netherlands. A ver, pues nosotros somos una compañía aseguradora y de productos financieros, tenemos tres líneas de negocios principales en cuanto a financiación a particulares, asesoramiento y luego también la parte de empresas. Nos dedicamos principalmente, pues, como os comentaba, al asesoramiento, sobre todo por las necesidades del cliente, más que trabajar la venta directa. Somos co-financieros de las familias españolas. Muy bien. ¿Y qué le ofrecéis a los estudiantes para que integren en National Netherlands? Vale, pues principalmente lo que tenemos es un plan de carrera muy definido. De hecho, muchos de nuestros trabajadores de la oficina de Ciudad Real y de todas las oficinas a nivel nacional, anteriormente, pues han pasado por, en concreto, por esta facultad, en tema de, pues, económica, derecho y demás. Yo soy una de ellas, yo soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas por esta facultad. Y, bueno, pues lo que ofrecemos es un plan de carrera bastante definido, como el que empecé yo hace ocho años, ¿vale? Pues pasando por asesor financiero, pasamos, vamos cumpliendo todos los estatus hasta llegar a gestionar nuestro propio equipo. De hecho, perdona, los cursos que hacemos cada año están subvencionados por la Universidad Politécnica de Valencia. Es decir, que luego en cada curso el alumno lo que puede es intercambiarlo por créditos cada año. Eso es, toda la titulación, como bien dice mi compañero, está, toda la formación está homologada por la Universidad Politécnica de Valencia, ¿vale? Entonces, pues damos la oportunidad al estudiante que se incorpora dentro de nuestro plan de carrera a seguir formándose a la vez que se desarrolla profesionalmente. Muy bien. Y existen, como habéis dicho, los convenios con la Universidad de Valencia, pero aparte de, ¿tenéis alguna universidad más? Pues nosotros, a ver, la UCLM sí que tenemos que agradecerle mucho, sobre todo por el tema de, a ver, nos deja participar en ferias de este tipo y también a la hora, solemos hacer muchas jornadas de puertas abiertas en nuestras oficinas, porque qué mejor modo de incorporarse a una alternativa laboral que conocer nuestro día a día. Entonces, pues sí que nos da la opción de invitar a alguno de los alumnos para que participen en esas jornadas y den la oportunidad de conocer. De hecho, ahora el día 6 de noviembre tenemos una jornada de puertas abiertas donde, bueno, puede ir cualquier persona. De hecho, de la universidad vienen bastantes, solamente dos años, donde, bueno, se les invita a que conozcan cada uno de los puestos de la oficina, se les explica en qué consiste y demás. Luego desayunamos un poco, que también no lo merecemos. Y, bueno, la verdad es que las últimas que hemos hecho han salido bastante... Están teniendo bastante aceptación, porque es eso. Yo conozco el día a día, por mucho que lo cuenten, por mucho que tú veas una entrevista, siempre nos inscribimos a ofertas, pero no sabemos dónde realmente vamos. Entonces, antes de participar en nuestro proceso, pues vimos conveniente, ¿vale? Se hace en National Netherlands, a nivel nacional, el hacer estas jornadas de puertas abiertas. Claro. ¿Y ahora mismo tenéis algún estudiante trabajando con vosotros? Ya no en el ámbito de estudios, sino ha terminado los estudios y ha pasado a...? Sí, como te he dicho anteriormente, hay, vamos, yo soy una de ellas y, aparte, otros cinco compañeros de aquí, de la oficina de Ciudad Real, están trabajando, pues... ¿Demos de ADE? Sí, y derecho. Sí. Y, bueno, pues están como asesores personales, otro chico que finalizó sus estudios de ADE aquí en Ciudad Real, está llevando la oficina de Tomelloso, ¿vale? Otra chica también la oficina de Puerto Llano, y ya os digo, y tenemos figuras, pues, en... O sea, figuras ya de tiempo de llevar con nosotros, de estar consolidados ya en los puestos que... para los que empezaron, dentro del plan de carrera. Bueno, pues ha sido un placer teneros con nosotros esta tarde, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí la quinta retransmisión del Foro Empleo. Gracias por acompañarnos durante este día. Gracias a los estudiantes y profesores de la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Comunicación y la Escuela Politécnica de Cuenca. Nos vemos el año que viene en una nueva edición. Gracias. 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 Gracias.